Salí por el tapón del radiador de mi vehículo. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es Gerardo López Lemus. Nací el 11 de diciembre del año 1981. Yo tenía 40 años cuando me dejé. Actualmente tengo 41 años. El día 12 de octubre del año 2022, le dije a mi pareja que iba por el tapón del radiador. Que yo regresaba en 20 minutos. Y que prepararán los equipos para salir a trabajar. Ya que soy vendedor e instalador de antenas de televisión. Le dije que no cerrarán el portón. Y salí a las 2 de la tarde de mi domicilio. Que se ubica en Fraccionamiento, Novaterra. En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Donde yo estaba radicando. Al pasar las horas mi pareja me marca al celular. Y las llamadas se iban a buzón. Así como me mandó mensajes. Mi pareja al ver que yo no regrese. Al día siguiente ella comenzó a buscarme con amigos en mi trabajo. En las refaccionarias cercas de nuestra casa. Sin tener noticias mías. Ella reportó a 911 mi doctor. Y le dijeron que se presentará a levantarla de noche. En la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. El día 14 de octubre. Mi pareja recibe un mensaje de WhatsApp. Donde le preguntan que quién era. Que si no sabía que a mí me tenía. El que Jalisco Nueva Generación. Ella apagó el celular. Porque le dio mi. Mi pareja en compañía de mi hermana. Se presentaron a la Fiscalía a levantarla de. Por mi. Dos meses después. Mi pareja realizaba pega de cédulas de búsqueda. Cerca del fraccionamiento Chulavista. En ese momento una persona desconocida se acercó. Y a esa persona le sorprendió saber que me buscaban desde el día 12 de octubre. Ya que él le dijo a mi pareja. Que ese día me vio en un domicilio en Chulavista. Que yo estaba haciendo reparaciones a mi vehículo. Y que llegaron dos camionetas con personas a y que él y otras personas corrieron. Al ver que se estaban llevando a las personas. Y él pensó que yo también había alcanzado a correr. Mi pareja regreso a los días y ya no vio mi vehículo. En el mes de junio del año 2023 mi vehículo fue localizado. En la colonia Artesanos en Tlaquepaque, Jalisco. Pero hasta el día de hoy. Ya más de siete meses que mi familia me busca. Las autoridades no han realizado su trabajo de investigación y de búsqueda. Para lograr localizarme. Te pido que me ayudes. Si tienes información sobre dónde pueden localizarme. Puedes hacer una llamada anónima a los teléfonos. 089. También al 911. O también puedes dejar un mensaje a esta página. Ayúdame a regresar con mi familia. Mi padre está enfermo en etapa terminal. Yo solo deseo verlo antes que se vaya de este mundo. Comparte este video. Para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista. O alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero. Te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro. Que no vas a tener ningún información. Nadie. Todo lo contrario con tu información. Mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo. A escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.